muy buenas mis dracolitos que tal estáis bienvenidos a la guarida aquí estamos de nuevo en arena of valor vamos a darle cañita al abismo vamos a jugar esta vez con jinnar lo que nos ha tocado y de paso vamos a probar otro reproductor otro reproductor si a otra grabadora con móvil a ver qué tal nos funciona estoy experimentando unas cuantas cositas para mejorar el rendimiento durante las partidas y vamos a echarle un poquito de leña al fuego contra una tara y un normal y un gran y un artur o madre mía no tienen daño melena y a distancia con ignis se bastan vamos a tener que depender bastante de hacen acá lo cual no me hace gracia poco hacen cas buenos me encuentro últimamente a pesar de que es uno de los magos más fuertes siempre lo ha sido y siempre lo será pero bueno vamos a ver jinnar que suerte nos das que nos vas a traer en la fortuna del calvo o nos vas a hacer un calvo bueno vamos a ver si esto entra si no entra no sé gente si ya habréis visto supongo así ya habréis estado siguiendo la games com yo he estado viendo algunas jugadas algunas partidas muy chulo muy divertido como se nota como se nota que estamos en una exposición y no en el juego diario día a día porque madre mía que afición que afición más buena y más sana vale hola vamos a comenzar con la primaria creo que vamos a ir subiendo la secundaria sí porque seguros son todo melés y si se nos echan encima nos viene muy bien tener algo con lo que ralentizar los hay que pena 1 ahí 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 hola y esa pedazo de área como veada a ver debo decir debo decir madre mía va con un poco de acaso no que un poquito un poquito por el amor de dios te estoy pidiendo que te lances ahí eso es lo que yo quería aunque mi intención no era que te suicidaras así vamos ygnar que a pesar del lag ole nos hemos comido la ulti de llena la ulti del señor ignis no me no me había dado cuenta a ver estamos jugando con bastante la pero esta vez culpa es nuestra vale no estamos jugando en el salón como siempre no estamos al lado del router estamos a dos metros más y dos metros se nota no no si yo no estaba ahí yo ya me había ido bueno igual porras hemos subido a la primaria fallo fallo mío fallo mío fallo mío no era lo que pretendía quería subirme la secundaria y se me ha ido un poco la pinza la marca de agua está me está dando un poco por saco bueno ya iré comprobando cómo suavizarla de todos modos es la primera vez que utilizo el programa y mientras no me moleste de verdad no pasa nada ole si la hemos gastado para nada pero bueno oye venga hombre eeeh 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 oye 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 bueno le acabamos de dar una buena aquí la gormar a ver si se fedea un poco ah se ha quedado un reo ah pues no aún tiene bastante creí que aguantaría un poco menos por lo menos estamos farmeando y jugando todo el rato bajo su torre hostia ganga aguántalo un poco me acabo de dar cuenta gente de un pequeño detalle y es que cuando este ganga está lanzando la primaria ahora sí que aparece el monigote llevábamos un buen tiempo sin verlo vale me he muerto por la acción de un veneno pero ellos no tienen a nadie que envenene ah que me ha matado Arthur que ya estaba muerto vale estamos estamos atorondrados solo tienen una P pero es que la P que tienen es un poco un poquito bestia un poquito bestia venga va eso eso tú reza a todos los santos que conozcas cabrón a este le tienen que hacer una skin de de fútbol no porque ya la veo yo muy común siempre se me va la pinza gente le estoy dando la habilidad que no es y me voy a arrepentir de ello bendito flash como nos ha salvado de ese gancho de crack y además con puntería eh lo lanzó bien venga colega que estábamos fuera del alcance estamos tan a gustito come as eso venga vamos cuando mi equipo le dé por entrar eh si hombre si hombre si hombre pero entrar para ayudarnos para robar la kill cabrones madre del amor hermoso que chorizos menuda panda ladrones en fin espera espera que creo debería haber una cura por aquí sip no me mola que las hayan puesto aquí la verdad si es más cómodo para el que está defendiendo pero tenéis un puntazo que estuviera aquí en el lado igual que en el adam de league of legends yo a ese punto realmente lo mantendría por mucho que hiciera que el juego se semejara aún más y tal pero yo lo hubiera mantenido porque realmente volaba uno dos tres venga esa doble ese flash cabrón nos acaba nos acaba de jorobar la kill que capullo ole en serio ganga no me voy a gastar el flash porque nos da de sobra bueno nos acaba es que nos acaba de robar la triple entera creía yo que solamente me había robado uno no 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 se lo ha hecho todo él o venga os habéis fijado no es que ya no estábamos ni rozando el área y nos ha metido una hostia espectacular madre mía el daño que hace este tío yo me tiro yo me voy para la izquierda un poquito más un poquito más voy a pillar las dos curas y ahora mismo entro y me los cargo a todos y ahora dirán y no hijo de puta que eres un cobarde y te has ido estaba sin vida mamones lanza ahí juega ahí va se me ha ido vaya toña se ha comido si no hemos podido defender y con este lag me está pero tú eres gilipollas estás full vida y full money y me robas la cura no si ya menudo imbécil bueno que le vamos a hacer la gente si se nos ha cancelado ahí a la guay venga vamos a coger pues vale si yo cojo todo lo que me ofrezcas que si que acabamos de ganar la partida con nuestra muerte pero me cago en dios no me mola que me hagan esas chorradas podríamos haber sobrevivido bueno lo dudo si nos hubieran cansado nos mataba igual pero bueno madre mía que rápido ha sido esto gin art for the win en las team fights porque realmente en uno versus uno gin art sigue sin estar demasiado bien le han bajado bastante el daño sigue siendo uno de los magos más fuertes pero claro el tema de la defensa que él la necesita ya no la tiene tan alta yo le hubiera metido más más aguante y creo creo que voy a jugar otra otra partida más 9-4 me has robado dos triples seguidas cabrón y y y y vale bien cuando esto me deje ver los detalles como veis va un poquito más lento que antes pero bueno daño hecho gente habéis visto 25% a héroes daño en general 21% mitito mitito ah el ganga encima el ganga no gracias no gracias vale va ha ido bastante bien vamos a cobrar de aquí la recompensa y vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar no sé si arriesgarme y jugar un 3 contra 3 nada vamos a jugar otro choque abismal hemos jugado una la hemos ganado vamos a tentar a la suerte con la segunda partida a ver que pasa por cierto gente tenemos aquí hemos gastado como podéis ver todas las gemas tenemos 5 esferitas para jugar a la ruleta a ver que nos toca haremos los lanzamientos de uno en uno porque se van a abrir apuestas venga otro maguete eh 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 maguete pues hombre nos vendía bien algún melee pero me voy a ir con esto me la voy a jugar con el resto de mis compañeros dios mío es que Gandalf el blanco mola más que Gandalf el rojo el comunista no mola las habilidades exactamente el idioma de los lerdos por si alguien no sabe lo que estaba diciendo y si alguien lo sabe por favor que vaya un psicólogo vamos a jugar contra Ganga Crixi Virajorn y Arthur vale 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 ellos también tienen bastante daño mucho AP muchísimo de hecho igual lo primero que hago es pillarme la lanza para tener algo de resistencia mágica tendrían que hacer algún ítem extra para la resistencia mágica hay muy poquita cosa ya a ver el otro día ya lo estuve hablando compensa mucho más en combate a la hora de la verdad se nota mucho más la defensa mágica que la armadura porque joder ya lo hemos visto con dos ítems que nos pongamos de defensa mágica hay uno que da trescientos y pico que si no recuerdo mal es el medallón este el pendiente este no me acuerdo como se llama nunca y la armadura de gaya esos dos ítems esos dos objetos dan bastante resistencia mágica y se nota se deja notar mucho pero la resistencia mágica solamente hay dos ítems no nos da mucha variedad y si me he dado cuenta de lo que he hecho gente me he dado cuenta no hace falta que no hace falta que me comáis ay no les he pillado con el stun bueno no pasa nada ahora en la siguiente ¡Buma! toma guantazo chaval eh 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 perdona perdona y mi secundaria gracias por el escudo oh yeah estamos marcando todo el daño si os habéis dado cuenta el equipo aquí no está tirando ni una habilidad dejadle las curas apeuras subnormales mientras tenga maná nos va a ir curando no pero por qué no me han dejado madre mía no 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 esto no está bien a ver la habilidad de resguardo debería poder utilizarse estemos aturdidos silenciados o lo que estemos porque si no no sirve de nada tengo que prevedecir yo cuando me van a dar coño pues para eso gasto el flash o me meto una cura y se acabó en fin hemos regalado dos kills a costa nuestra joder estamos jugando mucho a nuestra costa eh te vas a stun ahí estamos joder habéis visto verdad gente vaya cariño nos tienen madre mía eh estabas stuneado cabrón arthur 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 ahí va ahí va ahí va vale en teoría nos ha matado ganga porque el avestruz digo la mineada de crixi había vuelto según esto lo que nos ha matado ha sido precisamente la primaria de crixi pero ya había vuelto en teoría no debería habernos matado eso ha sido la secundaria del señor ganga bueno pues ahora no me deis miedo eh no 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 me hagáis eso no me hagáis eso jetuza jetuza ahí va a ver es que entre crixi y mira van a tener todo el daño necesitamos lo que no tenemos que es un tanque para ir con confianza se han gastado todos en flash GG no pero porque disparas para allí si el enemigo está en la otra dirección vale y el escudo bonito muy buena perdona y la asistencia madre mía lo que tarda no no se nos está cayendo la conexión se nos está yendo la mierda la conexión gente estoy es que no no entiendo lo que está pasando no veo no veo la anterior empezó también así a ver si esto remonta y vuelve a funcionar correctamente si no bueno para variar tendremos que subir una victoria y una derrota no pasa nada tampoco me jode hombre es que estaría muy bien pillar las botas haber pillado las botas antes pero bueno claro le hemos dado la preorden la precompra a la anterior si nos ha olvidado si nos ha ido mucho la pinza vamos a ir subiendo el escudo porque nos están esquivando todo jode pero no no matéis a los bichos cuando les disparo fijaos que ahora tenemos estabilidad absoluta no hay pin bueno si lo hay pero no se está notando vale ahora si solamente cuando hay combate si definitivamente solo se nota cuando hay combate así si así la marca estaría de puta madre antes la estuve probando y se hacía invisible ahora ya en fin vamos a pillar eso ¿por qué? porque yo lo valgo vamos a spamear ahí hasta quedarnos sin mana ya que nos van a matar porque nos están haciendo un focus rico lindo pues vamos a hacer lo posible para hacer daño ahí va ahí va que para una vez que no matan el focus me llevo a uno y medio se ha quedado uno de vida se ha quedado un toque de vida ganga que rabia adiós y me vuelve a pegar la torre me tienes cariño ¿verdad torreta? hola ¿por qué no te mueves? te estoy dando el joystick vale me he equivocado pero os habéis comido mi ultimate que no sé cómo pero se ha lanzado si Valheim te das cuenta ahora de que no puedes volver a base a comprar andando a ver se me ha lanzado la ultimate mientras estábamos dentro del resguardo se supone que no podemos atacar ni hacer nada mientras estamos ahí así que para que veáis lo lagueado que nos está yendo es ese tipo de lag que no afecta a nuestra jugabilidad solamente a nuestra visión muy raro muy extraño pero bueno esta torre vendedla 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 ya está ya estaba muerta o sea mirad lo que tarda en moverse le doy madre mía el joystick se mueve pero nosotros no joder madre mía yo ya estoy yendo un poco a lo onzo porque esta se está quemando todo el maná en curarse a sí misma y en lanzar stuns y esta otra no está haciendo nada tu habilidad más fuerte es tu área tu primaria a los magos los matas de dos o puede que tres picks depende del mago como mucho 570 estamos en 500 creo que para cuando resucitemos hemos perdido la torre pero ya hemos pillado el anillo pero tiradlo todo dios si no sabéis cuando debéis atacar no vais a conseguir nada han tenido la oportunidad de oro para matar a ganga hola ahí va vale gente bien bugazo del guapo bugazo del guapo nos había echado del fuego y no no ha sido esta vez lo de le has rozado el botón seguro de eso nada no estábamos ni cerca joder joder pero como habéis muerto todos a ver a ver a ver estábamos 5 contra 3 yo les he podido bajar la vida así sin apenas hacer nada y habéis palmao todos va en serio bueno es casi imposible perder con peura en la partida salvo que peura no tenga ni puñetera idea de jugar el aturdimiento tienes que lanzarlo nena cuando estamos todos vivitos y preparados para entrar lo que está haciendo peura es quemarse el maná a full a saco en esto ¿veis? se ha metido ella sola contra 4 gastándolo todo menos la ulti ¿por qué? porque no la tenía vamos a venir por arriba y les vamos a meter un puro que se van a cagar ey 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 y este lado oye 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 pero muévete muévete pero que madre del amor hermoso eso hay muchos sitios a los que ir pero nada mejor que el centro calentito del tío que te está reventando como se decía esto catamplum chispum joder esto de jugar con 4 segundos de atraso madre mía hemos atravesado todo el área antes de sentir la ralentilla hola y eso en primer lugar nosotros habíamos gastado el flash y se nos ha gastado la ulti hostia que bien está funcionando esto que bien en fin vamos a ver vamos a ver qué más hay por aquí vamos a seguir con nuestra build recomendada ataques normales y ataques normales no realmente no nos compensa pillarnos nada con ataques normales tenemos un equipo con bastante magia cali peura nos podría haber venido muy bien pero pon a ulti que te la he activado cuatro veces madre mía madre mía es que no no podemos no podemos hacer nada no podemos hacer absolutamente nada con este lag pues la primera pues la primera se nos había arreglado a los pocos segundos ya empezamos a jugar bien y así nos fue menuda puñetera palita les dimos que no nos duró nada la partida pero esta vez joder estamos alargándola mucho les estamos haciendo sufrir pero es que leñe les matamos de uno en uno morimos cinco muere uno de ellos vale y este buco gráfico esta flecha esto es nuevo esto antes no salía de hecho vale bien bugazo gracias por el atraso vale ulti invisible de vira desde el otro lado y creo que ha ido con atraso nos la ha lanzado antes de que activáramos nuestra inmunidad nuestro resguardo y se han quedado ahí pendientes de modo que en cuanto hemos terminado el resguardo nos han venido volando joder si esto es lo que si esto es lo que vais a ofrecer después de vender un juegazo en la gamescom vais a tener problemas ten ten con todo el cariño del mundo adoro la compañía y adoro el juego ya lo sabéis es mi MOBA preferido y quisiera jugarlo toda la vida pero por el amor de dios a mi me estáis amargando la experiencia de juego con estos fallos continuos hacedme el favor de dejar de centrar la optimización únicamente en iphones y ala 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 y encima lo hemos matado nosotros otra que se lleva el venga a ver el problema gente es que el 100% del trabajo que lleva Tencent ahora detrás para optimizar optimizándolo para diferentes sistemas operativos es que solamente están centrados en Apple y Android y de Apple y Android solamente se están centrando en trabajar iPhone evidentemente Samsung y Huawei ya está los que algunos algunos que manejan Sony están teniendo problemas peores y otros pues bueno les funciona un poco mejor depende si jugáis con un teléfono de gama alta que os haya costado 800 pavos 600 aunque sea una marca de mierda os funcionará muy bien sobre todo si es nuevo pero los que tenemos un teléfono de gama media que no pertenece a ninguna de estas compañías no nos funciona bien de hecho todo lo que estoy leyendo en los comentarios de la compañía es eso la gente que está hasta los huevos que no se puede jugar así pero pero mirad esto ni hemos podido lanzar habilidades ni nada simplemente ¡pum! nos hemos muerto ya está hemos entrado hemos lanzado un par de cosas vale sin asistencia ni nada la vida esa ya habéis visto que se la habíamos bajado nosotros con la ulti y la secundaria y un trallazo de la primaria no se puede jugar de esta forma no se puede jugar así con subidas de pin y caídas de FPS lo bueno es que siguen prometiendo que van a trabajar en la optimización para todos los dispositivos no solamente para los cuatro careros del planeta iPhone un móvil como otro cualquiera pero con un bonito diseño exterior Samsung un teléfono para la gente explosiva fijaos la mierda de daño que le hacemos hola hola cojones que si 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 ganga nos ha hecho casi todo el daño pero ni la asistencia le han dado según esto todo el daño nos lo ha hecho vida hasta el stun invisible que nos ha metido madre mía bueno que le vamos a hacer así es como está funcionando el juego ahora no voy a dejar de jugarlo por eso simplemente vamos a ir haciendo lo que vamos lo que estamos haciendo según veamos que funciona mal dejamos de jugar para jugar Hirosevolved que como veis ahora funciona bastante mejor ya lo habéis visto en mi vídeo anterior y listo yo no tengo ningún inconveniente 3-13 vaya mierda de partida vaya mierda anda y si les había pidado a F que el señor Arturo y estoy convencido al 100% de que el Erli lo hemos hecho nosotros bueno da igual abuelas aparte hola hola gracias recordad si alguien se pira sea del equipo que sea reportadlo vale cuanto más reporte hagáis más probabilidades hay de que Vanena es el jugador y que no os vuelva a tocar a vosotros en una partida al menos no en vuestro equipo así que nada más gente vamos a ir dejándolo por aquí una victoria una derrota esta vez ha ido bueno hemos tenido la variedad esa de una partida no hemos tenido problemas de conexión ni de lag o sea ni de FPS y en la otra si vamos viendo las diferencias vale como funciona con uno y como funciona con otro sobre todo para los capullines que van diciendo por ahí que ya me han llegado un par de mensajitos de eres un puto manco si fueras tan bueno serías capaz de yo no estoy diciendo que sea bueno yo estoy admitiendo que soy un puto manco pero me falta de hecho me falta un ojo y me falta mano y media pero con la mano derecha y con el rabo soy capaz de jugar adivinad con cual muevo el personaje la cuestión es esa cuando tengamos un iPhone o un Samsung de los bestias o un Huawei lo que sea un smartphone de gama alta vamos a flipar en colores vosotros los primeros porque vais a verlo todo a gráficos al máximo de hecho me estoy planteando comprarme un modelo de NVIDIA que he estado ojeando por ahí a ver que hago a ver que hago seguramente lo primero que compres sea el PC para empezar ya a meter clásicos y juegazos nuevos pero ya así que nada más gente muchas gracias por vuestra compañía espero que os haya gustado si es así ya sabéis un like para apoyar el canal y nos vemos en el próximo vídeo aquí en la guarida mañana más y mejor vamos a ver vamos a ver vamos a ver